Estimados, muy buenos días. Es un gusto acompañarles esta mañana. Antes de comenzar el webinar, quisiéramos darles un anuncio, ¿verdad?, respecto a las empresas. Si su empresa necesita apoyo técnico o económico, la Dirección de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía, con el objetivo de brindar herramientas a través de sus programas o proyectos, les hace una atenta invitación a registrarse en el siguiente enlace. Que les compartiremos a través del chat para conocer el perfil de su empresa. Esta información nos proveerá la base para incorporarlo en los actuales apoyos o en la creación de nuevas iniciativas que la DIC ofrece a las pymes salvadoreñas. Agradecemos su confianza y disponibilidad de compartirnos su información, la cual es confidencial y será utilizada con los fines antes mencionados. El Ministerio de Economía, la Comisión Intergremiar para la Facilitación del Comercio, Si Fácil, les da una cordial bienvenida y les agradece su participación e interés en el presente webinar titulado Hablemos de Innovación, Introducción a la Innovación para Pymes, la importancia de la innovación en la competitividad empresarial, con el cual se requiere sensibilizar a las pymes sobre la importancia de realizar actividades de innovación para la mejora de su competitividad empresarial. Este webinar es parte de una formación en línea que se ha preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que faciliten el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios en los temas que pueden ser de potencial. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello. Al final, la evaluación. Por lo que les agradeceremos puedan utilizar el chat y con mucho gusto les daremos respuesta a sus consultas posteriormente. Asimismo, les solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que les será publicado en el chat. Contarán con cinco minutos para realizarla. Posteriormente, tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Sin más preámbulos, tendremos a continuación la participación del ingeniero Juan Diego Portillo. Él es ingeniero químico de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, especialista en desarrollo empresarial, diseño y seguimiento a programar y herramientas competitivas entre sus conocimientos. de fomento a la innovación, emprendimiento y propiedad intelectual. Ha diseñado y ejecutado programas de capacitación sectoriales y articular el sector privado con entidades financieras de apoyo a la innovación para la generación y ejecución de proyectos. Entonces, en este momento le cedemos la palabra al ingeniero Juan Diego para que pueda desarrollar la ponencia. Adelante, ingeniero. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este espacio que hemos denominado Hablemos de Innovación, que es nuestra segunda sesión. Por el momento solo he hablado yo, pero les prometo que es algo que va a cambiar. Tenemos planeadas intervenciones de personas que representan al ecosistema de innovación del país, para que puedan también tener otros puntos de vista, otras experiencias y puedan enriquecer así el conocimiento en el tema de innovación. En nuestra primera sesión hicimos una breve aproximación a uno de los grandes retos que tenemos a la hora de innovar, que es la definición que es innovación. Y aunque de alguna manera todos tenemos como esa primera impresión o esa primera definición, lo importante del proceso es que nos podamos poner todos de acuerdo. Y así, cuando hablemos de innovación, todos tenemos un marco de referencia claro. Más allá de eso, también en esta sesión vamos a continuar y expandir un poco de esclarecer esto, de definir la innovación. El tema que teníamos para el webinar es modelos de innovación, pero ya vamos a ver que le hemos dado un giro. Y vamos a regresar al tema principal de modelos de innovación en una sesión posterior. Y les voy a explicar por qué justamente, ¿verdad? Les enviamos la ayuda o la presentación por correo a todas las personas que se habían registrado de la sesión uno. Haremos lo mismo con la presentación en esta sesión dos, así como el par de herramientas de las que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, pasamos a ver los temas. Hablemos de innovación, nuestra sesión número dos. Este no es un QR, parece, pero no es un QR. Es algo que el QR ha hecho una reaparición ahora. Ya tiene bastante de haber sido inventado, pero ha hecho una reaparición en todos nuestros medios. Pero en esta ocasión no es un QR. Algunos de ustedes ya lo habrán reconocido y para algunos de ustedes es nuevo. Créanlo o no, este pequeño dibujo aparecía antes que tuviéramos tanto acceso a información y que hubiera internet en los periódicos o en los diarios en la parte que era como para entretenimiento. Y es un laberinto. Entonces, la mayoría, cuando se aproximaba en el tiempo libre llenar estos laberintos, había claramente una entrada. Con un poco de experiencia y un poco de ingenio, aprendimos que la forma más fácil real de ingresar o de solventar el laberinto era irse de atrás de la salida para adelante. Es como un pequeño truquito. Es simple y sencillamente una reingeniería de un proceso que facilitaba realmente y siempre nos llegaba a la respuesta correcta. Y más o menos eso es lo que tenemos planeado en la jornada de ahora. Hacer uso o revisar algunas de las herramientas que utilizan modelos de innovación antes de ver cuáles son los modelos. Y esto, hay un motivo importante para esto. Justamente es como hacer este pequeño truco de reingeniería de proceso. Continuando con lo que hablábamos en la sesión anterior, es bien importante implementar actividades de exploración. Y las actividades de exploración es ir a ver qué pasa, qué están haciendo en temas de innovación, qué pasa en otros lados. Mantener una constante búsqueda de información para estar al tanto y poder reaccionar, poder ver qué hay de cosas interesantes. Y les comparto otro vínculo, ¿verdad? En la sesión anterior les compartí dos, este es el tercero, para que continúen sus esfuerzos de explorar. La página web es mjvinnovation.com y este, como van a ver, tiene la opción de que lo cambien a español, ¿verdad? Ahí en la banderita, junto a la lupa, van a ver y pueden poner la bandera de España, con lo cual el sitio web es súper amigable y lo pueden ver en español. Estos sitios web que les estoy compartiendo, la mayoría le van a pedir que acepte ingresar a una lista de distribución, por lo que yo les recomiendo que desde sus empresas crean una dirección o una dirección electrónica, un correo electrónico específico para innovación. Y que sea el que inscriban en todos estos newsletters, en todas estas cosas, para que no se les llene la bandeja de sus correos institucionales y personales, ¿verdad? Creen uno específico, ¿verdad? Para innovación, ahí puede ser cualquiera, y ahí aceptan todos los términos y se inscriben a todas las ponencias, a todos los newsletters, a todos los envíos de correo y les va a facilitar un montón, ¿verdad? Porque la mayoría de sitios, ¿verdad? Les piden que se inscriban o que se registren para poder luego hacer descarga de los recursos que ponen gratuitamente. En este sitio, por ejemplo, hacen muchas publicaciones sobre tendencias de innovación. Yo me vine aquí nada más a la biblioteca y fui a dar con la descarga gratuita de este manual para uno de los modelos de innovación, ¿verdad? Que es Design Thinking y está libre a descarga, nada más hay que registrarse. ¿Verdad? Asimismo, los invito a hacer una búsqueda en sus buscadores, valga la redundancia, de un manual que fue producido como un toolkit para la innovación. Creo que si lo hacen la búsqueda en Google, por ejemplo, o en Yahoo, fue una iniciativa bien interesante que hizo USAID, ¿verdad? Entonces, si buscan USAID más Design Thinking, le va a aparecer libre para descarga un vínculo que se llama Toolkit. Y ese se desarrolló para El Salvador, es bien interesante. Es parecido a esto, es una guía sobre herramientas de innovación y está libre de descarga, ¿verdad? Aquí, como ven, expandí el menú de la biblioteca, ¿verdad? Y ahí ven todas las opciones que hay, tienen para libre descarga libros, libros digitales, una guía, infografías, reportes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, les comparto esto para que sigan explorando. Y el otro sitio, del que sí también les recomiendo, ¿verdad? Es www.innovationleader.com para que lo vayan a revisar. Igual, les va a pedir que hagan algún tipo de registro, ¿verdad? Pero en reportes, este existe en inglés, nos toca hacer tal vez un poco de más trabajo para llevarlo al español, ¿verdad? Lo van a tener que descargar y luego buscar algún sitio donde les permita hacer la traducción de los documentos. Y bueno, se puede, pero es un poco más trabajoso. Pero igual, están libre de descarga. Por ejemplo, aquí descargué el primero, que era creando un portafolio de innovación productivo. Y vamos a ver por qué justamente he seleccionado esas dos descargas y qué tienen que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Aquí ya está descargado, ¿verdad? Lo verifiqué, lo descargué. Está súper actual. De agosto 2023 fue la publicación. Y aquí estaba la tabla de contenido, ¿verdad? Nada más como una muestra de que sí está libre para descarga y está bastante interesante. Ok. Vamos entonces a seguir hablando sobre el tema de innovación. Y como vimos en la primera sesión, la taxonomía de innovación es necesaria poderla manejar. Para que todos nos entendamos y también para que podamos dar realce y resaltar nuestro conocimiento en el tema de innovación. Y esto es importante, sobre todo, cuando la vamos a comunicar. Cuando vamos a comunicar y vamos a presentar nuestro proyecto, ya sea ante fondos, ante incluso la gerencia, entre más nosotros podemos expresar claramente de qué se trata nuestra innovación, mejor va a ser o más fácil va a ser entendida por las personas que queremos que nos apoyen. Y esto es importante. Entonces, vamos a retomar la taxonomía de la innovación por objeto. Y en este caso, vamos a ver qué es innovación por producto o por procesos empresariales. Y vamos a tomar de referencia el contenido del manual Oslo en su versión 2018. Este es un manual que se genera por una reunión que se hace a nivel mundial de las personas que son más referentes en el tema de la innovación. Para revisar si la definición o lo que conocemos como innovación sigue siendo lo mismo, si hay que actualizarlo y sufren diferentes cambios. Y al final de la reunión se genera un manual técnico. El manual técnico es complejo de leer, pero por supuesto que son bienvenidos a hacerlo, ¿verdad? Y habla de cómo medir la innovación y va haciendo diferentes capítulos, súper interesante, es bien técnico, pero súper interesante, pero nos regala en el capítulo 3 toda una sección de definiciones sencillas. Y de ahí hemos retomado como para que nos podamos poner de acuerdo. También en la sesión anterior hablábamos un poco de la importancia de la innovación. Y el tema que queremos ver ahora es si estamos listos para innovar. Y listos para innovar habría que hacer dos diferentes análisis. Uno es de si la innovación es pertinente para nuestra empresa y dos, si nuestra empresa está lista para innovar. Entonces son dos análisis necesarios o recomendados como para que tengamos una idea. ¿Por qué? Porque la innovación implica riesgo. Y entonces para reducir el riesgo lo más que se pueda, el análisis es necesario. Todas estas herramientas que compartimos con ustedes, el uso de las herramientas o las herramientas en sí van a depender de dos grandes cosas. Uno, si estoy utilizando la herramienta correcta para el análisis correcto. Y dos, la información que yo ingreso a las herramientas, ¿verdad? Es por eso que invitamos a que cuando sean temas de innovación, siempre puedan contrastar los resultados de las herramientas con la experiencia de la empresa, con la realidad, como para que vean si sienten que se apega a la realidad. Si no es el caso, puede ser que la herramienta no sea la adecuada o que la información que ingresamos necesita revisión. Entonces siempre hagan el ejercicio de revisar que las herramientas, que el resultado, que el análisis sea congruente tanto con su experiencia como la realidad de su empresa. Entonces, cuando hablamos de innovación en producto, se incluyen los bienes y servicios. Y vamos a ponerle como tres ingredientes. Primero, en la definición dice que va a ser un bien o servicio nuevo o mejorado. Esto es importante porque si es nuevo, tenemos que ver el grado de novedad. Y si es mejorado, mejorado en qué? Eso quiere decir que para que nosotros podamos justificar que hay una mejora, yo tengo que tener una medición anterior o previa o una línea base de qué es lo que quiero mejorar o qué es lo que estoy mejorando. Entonces, el qué va a ser el bien o el servicio nuevo o mejorado para que las innovaciones de productos, si lo vemos de la manera más directa, queremos incrementar nuestras ventas, nuestra participación en el mercado. Ya sea ingresar a un mercado nuevo o incrementar la participación en el que ya estamos. Para qué son las innovaciones de productos o quién las mira, las tiene que ver el cliente. Mencionábamos en nuestra sesión anterior que son innovaciones que salen de la empresa porque las tiene que ver el cliente. Y cómo lo hacemos o a dónde vamos a ver estas mejoras? Bueno, en algunas de las funciones de nuestro producto o de nuestro servicio. Encontramos en el manual de Oslo que hace una una recomendación de funciones relevantes y a estas, como yo les decía, tenemos que verificar, tenemos que verificar si hace sentido, si la innovación es pertinente para nuestra empresa. Y le hemos puesto tres requisitos. Yo hice una tablita que no necesariamente va a ser así para ustedes, pero que es como una primera tablita de verificación. Vemos las funciones relevantes que nos que nos menciona el manual de Oslo. Calidad, especificaciones técnicas, confiabilidad, durabilidad, eficiencia en el uso, asequibilidad, que es ponerlo disponible o que sea más fácil de ser adquirido, conveniencia, facilidad de uso y los temas de diseño que faciliten el uso o usabilidad. Esos son los principales, no son los únicos, pero son los principales, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que verificar si hacer una innovación y cambiar o mejorar esta función está en línea con nuestra estrategia competitiva. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, si yo soy una empresa que está compitiendo y mi estrategia competitiva es competir por precio, yo tengo claro que mi mercado va a ser susceptible al cambio de precio. Y yo estoy compitiendo por precio. Entonces, es bien difícil que vayamos a proponer, que vayamos a hacer una innovación de producto donde vamos a invertir recursos para mejorar la calidad, porque si yo mejoro la calidad, la única forma en la que voy a recuperar valor va a ser subiéndole el precio. ¿Sí? Pero si le subo el precio, estoy entonces ya no compitiendo o estoy yendo contra mi estrategia competitiva de ser el más barato. ¿Verdad? Diferente es si mi estrategia competitiva es, por ejemplo, diferenciación. Claro está. Veamos la primera función relevante. Una de las grandes características de la diferenciación son el valor que uno le otorga a las marcas. Entonces, claro, las marcas que nosotros verificamos con calidad siempre son importantes de que puedan tener o considerar innovaciones de producto. ¿Verdad? Entonces, las marcas generan confiabilidad por la calidad que ya tienen. Entonces, aquí lo que pasa, si pasa y tenemos ese más, que es como un primer requisito, pasamos a evaluar lo que veíamos en la sesión anterior. Si verifica y si hay hipótesis de valor. ¿Qué quiere decir esto? Si nuestros clientes van a reconocer que esta propuesta de mejorar la calidad les otorga a ellos valor. ¿Verdad? Y luego la hipótesis de tamaño. Si tenemos suficientes clientes que van a reconocer y pagar este valor. Entonces, lo que queremos es tener un mapita. ¿Verdad? De, bueno, estas son nuestras funciones. Estas funciones o estos cambios fortalecen o respaldan nuestra estrategia competitiva. Pero además, ¿cómo se mira si frente a nuestra hipótesis de valor y a nuestra hipótesis de tamaño? Deberíamos tratar de considerar o de identificar aquellas que son todas positivas. ¿Verdad? Luego, la segunda taxonomía de innovación por objeto es la que categoriza en proceso empresarial. Aquí también vamos a tener como resultado, como el qué de nuestro proceso empresarial, la mejora o una nueva función empresarial. Y vamos a ver cuáles son las funciones que el manual de Oslo nos ayuda a identificar. En este caso, estamos buscando el ahorro o la eficiencia de nuestros recursos. ¿Verdad? Estas innovaciones, a diferencia de las innovaciones de producto, usualmente son internas. Son para la empresa. ¿Verdad? Usualmente los clientes no las perciben. Y son funciones empresariales. En este caso, tenemos o hay una división entre dos procesos empresariales. El principal, que es el proceso productivo. Y luego están aquellas que son funciones de soporte, donde entra la distribución y logística, información y comunicación, temas de administración, desarrollo de prototipos o nuevos productos, y mercadeo y ventas. Mercadeo y ventas, si se dan cuenta, lo he puesto en azul, como puse las innovaciones de producto, y vamos a ver por qué. Es una cosa interesante. En temas de procesos de producción, las innovaciones o los cambios pueden ser en cualquiera de las dos actividades principales o fases principales. En la entrada, donde tenemos insumos, materias primas, que pueden ser nuevos o mejorados. La adopción de un nuevo estándar de producción, entonces habrán cambios necesarios. O la entrada de alguna nueva herramienta. En el proceso de transformación, también puede ser que tengamos un nuevo o mejorado método de producción. Entonces, habrán nuevas prácticas, nuevos pasos, o también nueva tecnología. Y tecnología la vamos a entender como maquinaria y equipo, pero también como cualquier herramienta que nos facilita hacer un proceso de transformación. ¿Y qué es lo que queremos tener al final? Bueno, una reducción de los costos de producción o un ahorro, o también puede ser que obtengamos una producción que sea más rápida y obtenemos tiempo, mejoramos nuestros tiempos. Ahora, es importante, es importante que consideremos la tablita que veíamos anteriormente, de cuáles son los beneficios de innovar y si tiene sentido innovar, si la innovación es pertinente. Por ejemplo, mejorar un tiempo de producción siempre es un reto y siempre se mejora con temas de tecnología. Pero la pregunta que yo haría antes de que ingresemos a ver el tema de mejorar nuestros tiempos es, lo que una empresa que inicia un proceso de innovación en producción y quiere reducir sus tiempos, quiere decir que es muy hábil para vender. ¿Verdad? Porque lo que tiene o lo que le da pie a esta innovación es que tiene un montón de órdenes que no ha podido cumplir. Entonces, su problema o su situación en particular es que es súper buena vendiendo, pero ahora tiene que mejorar el tiempo en el que produce, ¿verdad? Si es una empresa que tiene un montón de producto en su almacén, en su stock, mejorar el tiempo, claro, siempre es bueno en temas de eficiencia, pero debería primero pensar en innovaciones que le permitan vender más rápido. Entonces, y después, cuando ya sea súper hábil vendiendo o que mejore su efectividad vendiendo, vemos el tema de tocar la producción, ¿verdad? Entonces, nada más son pasos que a veces necesitamos hacer, ¿verdad? Porque todos queremos innovar, pero es importante como detenernos y hacer nuestro propio análisis si hace sentido iniciar esta innovación o esta innovación hacerla primero. ¿Por qué? Porque, bueno, los recursos van a ser limitados. Y en temas de innovación hay que tener batallas y ganancias rápidas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nuestra empresa vea que funciona y nos dé más confianza y nos dé esas victorias tempranas para poder implementar ya después innovaciones más complicadas. Bueno, en distribución y logística, las innovaciones ven temas de transporte y de prestación de servicios. En temas de almacenamiento. Y en el procesamiento de pedidos, ¿verdad? Son tres áreas importantes para la distribución y logística. Las innovaciones que tengan que ver con esto, pues, se pueden justificar como innovaciones de procesos. ¿De cuál? Bueno, distribución y logística. Este es un tema que ingresa al manual de Oslo ya en esta edición 2018, que era el tema de todo lo que tiene que ver con sistemas de información y comunicación aliados por la tecnología, ¿verdad? Entonces, habla claramente de hardware y software, de la creación de bases de datos, de mantenimiento no solo del equipo tradicional, sino que ahora también mantenimiento de sistemas de información y el alojamiento. En administración y gestión, tenemos los temas de la estrategia, ¿verdad? Si van a ver cambios o mejoras en la estrategia, gobierno corporativo, los temas de recurso humano, ¿verdad? De cómo se arregla o se compone nuevamente el recurso humano de la empresa. Tema de innovación en contabilidad y relaciones con clientes y socios. Las innovaciones en desarrollo justamente tienen que ver con, ok, vamos a lanzar un nuevo producto, vamos a lanzar un nuevo proceso. Hay que identificar, desarrollar y adaptar todo ese proceso que nos va a ayudar a tener un nuevo producto. Es una innovación de desarrollo al interior de la empresa. Y bueno, esta que en la edición anterior del manual de Oz, lo que creo que era 2013, si no me equivoco, creo que sí, 2013, marketing y ventas más o menos la habían dejado como una categoría en sí misma. Se llamaban innovaciones en métodos de comercialización. Ahora están supeditadas o las han incluido en las de procesos empresariales. Sin embargo, yo sí diría que los métodos de comercialización, las innovaciones en métodos de comercialización siguen impactando en el tema de ventas. ¿Sí? Busco incrementar mis ventas. Entonces, sí la pongo en azul todavía porque difiere un poco de las que hemos venido viendo anteriormente, que son para mejoras internas de la empresa. Estas innovaciones de comercialización son súper importantes justamente para que la vea el cliente y buscan tener ese impacto en ventas, ¿verdad? Entonces, la fijación de precios y el posventa, si quieren, lo dejamos en verde como procesos internos, pero sí a la hora de evaluar métodos de comercialización, innovaciones en métodos de comercialización, sí verifiquemos que el impacto sea en ventas y que sean visibles y hagan sentido que nuestros clientes las vean. Bueno, entonces, hemos visto como una parte del recorrido que queríamos hacer que era verificarse la innovación, si lo que yo quiero innovar, si en lo que yo me quiero concentrar o desarrollar es pertinente para mi empresa, ¿verdad? Es como una primera revisión. Y la otra que hablábamos, que era un segundo análisis, es ¿qué tan lista está mi empresa para innovar? Fíjense que yo fui a dar con una propuesta de autodiagnóstico para pymes y era pre-innovación. Y curiosamente, esta que me gustó mucho, que es de la dirección de Murcia Española, está también disponible para descarga o análisis, yo les doy full el crédito a ellos, pero me gustó mucho que de alguna manera se basa en un modelo de innovación, que después lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, por eso les decía que aquí vamos a hacer una reingeniería. Vamos a ver la herramienta, que es ahorita este autodiagnóstico, y después vamos a ver de dónde viene, ¿verdad? Y entonces, tiene dos grandes categorías que habla de la cultura de la innovación y la gestión del conocimiento, que son las dos barras que están arriba. El modelo, si se dan cuenta, pareciera que es jalado por el mercado, y vamos a hacer referencia en la sesión que hablemos de modelos de innovación, que es jalado por el mercado o jalado por el mercado, porque vemos que es el que, como que las flechitas nos llevan hacia allá, y luego en medio tenemos la generación de conceptos, el desarrollo de productos, los procesos productivos y los procesos de comercialización. Este autodiagnóstico justamente utiliza esos seis pilares, los dos de arriba, cultura y gestión de conocimiento, y los de en medio, como para hacer un mapa de cómo está nuestra empresa. Yo les voy a compartir, a partir de este modelo, es una serie, y es bien sencilla de hacer. Son 30 afirmaciones. Estas 30 afirmaciones se califican o se les ubica un número, una valoración del 1 al 7. Y la afirmación, ustedes van, 1, que es absolutamente falso, 2, falso, casi nunca, un 4, a veces, sí, a veces no, que es más o menos 50%, casi siempre cierto o muy cierto. Yo hubiera utilizado una escala del 1 al 10, pero la herramienta que diseñaron está del 1 al 7, y como la estoy adaptando, y les estoy dando totalmente el crédito a ellos, quiero ver cómo se mira, ¿verdad? Antes de tocarle la escala, ¿verdad? Y nos da un resultado del 1 al 7 sobre la cultura, la gestión del conocimiento, cómo hacemos con nuevos conceptos, cómo estamos para los nuevos productos, cómo estamos para la generación de nuevos procesos, ¿verdad? Y establece el 7, que es el puntaje más elevado, como estar entre 6 y 7 es ideal, estar entre 4, perdón, entre 3 y 6 es estar a un nivel intermedio, y entre 1 y 3 es un nivel bajo. Esto nos ayuda también como para saber, bueno, nuestra empresa está lista o no para innovar. Entonces, está en español, se la voy a compartir. Yo hice un Excel modesto, y que todavía mis competencias en Excel no me dan para que la respuesta sea automática, entonces ustedes me lo van a enviar a mí completo, y yo les voy a dar la interpretación de por lo menos estos 6 pilares, ¿verdad? Cómo está la empresa, cómo se ve, y luego ustedes evalúan y determinan, por ejemplo, ustedes van a saber cuando salga su resultado de marketing, qué tan listos están o si necesitan refuerzos, ¿verdad? Como para que tengan una idea de las siguientes acciones. Las recomendaciones, por supuesto, van a estar incluidas en la respuesta que les vamos a enviar. Entonces, ustedes lo van a recibir a través de correo electrónico y lo van a completar. También me va a ayudar a mí la retroalimentación. Cuando veamos los resultados y tengamos las recomendaciones, ustedes me van a decir, Juan Diego, me parece que la herramienta refleja claramente el perfil de mi empresa y me es útil las recomendaciones. Porque estamos diseñando una herramienta propia, pero vamos a tomar algunas de las ideas que ya están planteadas como prestadas para ver cuál se apega más y cuál es más útil. Porque en el tema de diagnósticos de innovación, miren, yo he visto una gran cantidad que se pueden complicar muchísimo, pero la importancia es que la retroalimentación, el resultado que dan realmente, uno, sea útil, y dos, nos permita a nosotros como Ministerio de Economía acompañarlos a dar los siguientes pasos. Asimismo, les voy a compartir otra herramienta y es bien interesante. Este es libre de uso y la ponen a disposición del público, ahí está la página web, para descarga el panfleto con el modelo, y se llama Innovation Readiness Level. Esta está en inglés, la estoy traduciendo y también la estoy aclimatando. Pero mide, mide, esto es ya cuando ustedes han pasado a la fase de tener varias ideas, varias ideas en las que pueden innovar, esta es una herramienta que les puede ayudar a evaluar idea por idea y las evalúa en el nivel de preparación de cliente, tecnología, modelo de negocios, propiedad intelectual, el equipo adentro de la empresa y el tema de financiamiento. Entonces, una es para ver cómo está la empresa, en qué la puedo reforzar, y esta es una herramienta que evalúa idea por idea, como para que tengamos claro en cuál estamos más listos. Entonces, una me ayuda para reforzar mi empresa y este resultado debería indicarme cuál de las innovaciones tiene un mejor nivel o está más lista para salir al mercado o para invertir en ella. Nuevamente, lo que les dije en el principio sigue aplicando, tenemos que corroborar que lo que nos dice la herramienta sea congruente con nuestra experiencia y con lo que conocemos. la innovación y esto es importante que ese ejercicio sea consciente porque la innovación nos pide que seamos creativos, que retemos los paradigmas, ¿verdad? Que hagamos cosas diferentes, lo cual es muy bien, ¿verdad? Pero siempre hay que hacer la comparación de si esas cosas distintas realmente apoyan el desarrollo de la empresa, cómo están con respecto al cliente y cómo integramos con lo que ya sabemos hacer esos cambios o esas mejoras. También este ya es el resultado de la gráfica que hice en el Excel que les va a llegar, les van a llegar los dos, ¿verdad? Y entonces aquí sí hice la escala del 0 al 10, aquí están los niveles que evalúa, ¿verdad? Y aquí teníamos idea 1, idea 2, idea 3. Y es así como llegamos a lo que queríamos hablar o uno de los temas que vamos a desarrollar más a detalle en otra sesión, pero que habla de modelos de innovación o frameworks de innovación. Vamos a tener la participación de otras personas que nos van a comentar y presentar algunos de los frameworks de innovación que ellos y ellas utilizan en sus organizaciones algunas experiencias de cuáles les han resultado o de cuáles recomendaciones y sobre todo miren, es importante saber reconocer qué modelo puede ser más útil para qué situación. ¿Verdad? y ahorita yo lo que voy a hacer nada más rapidito es una presentación como de la evolución de los modelos de innovación y vamos a dejar en el último modelo realmente es el que ha dado paso a la generación de los que actualmente se utilizan con más frecuencia lo cual no quiere decir ojo que de alguna manera si nuestra situación de nuestra empresa es particular pueda apalancarse de modelos que son anteriores ¿verdad? Estos modelos han ido evolucionando y nacen por ejemplo y es una cosa que se le hace también una crítica creo que válida a un montón de herramientas en marketing y otros conceptos que nacen en un momento en el que había una mayor demanda de productos y servicios que oferta de empresas que habían y en el último tiempo en los últimos que será 30 40 años se ha dado una pequeña reversión en que ahora hay una sobre oferta ¿verdad? Entonces hay que adecuar y hay que analizar nuestros modelos a ver si estamos en qué tipo de mercado estamos si tenemos la oportunidad de ser líderes y no hay nadie que nos esté copiando o las copias o aquellas personas con las que estamos compitiendo o empresas o productos con los que estamos compitiendo están todavía muy atrás y nosotros estamos súper adelante entonces por ahí más o menos más o menos podríamos decir para nuestra empresa o para nuestro sector que estamos en alguno de estos situaciones en las que todavía la demanda supera la oferta y las situaciones se dan yo por ejemplo les un 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 ejemplo que les puedo dar visible de 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 eso es por ejemplo a mí me encantan mucho y me gustan mucho los hot dogs del Chory y si los conocen y los han probado tendrán su propia opinión pero lo que no podemos negar es que si queremos comprar hot dogs de esta marca del Chory uno lo que hace es se acerca al carrito y ve la cola y ahí decide si hace o no hace cola entonces cuando ese es un modelo ese es un negocio en el que uno simple y sencillamente ve la aceptación que tiene en la gente porque hay o no o no hay bueno primero casi siempre hay cola pero además uno puede determinar si tuvo o no suerte de que había poca o no cola pero ellos a pesar de que es un producto tradicional han hecho un montón de innovaciones en su en su negocio pero además siguen estando en una posición privilegiada entonces cuando usted ve que hay cola en un restaurante usted sabe que hay una demanda superior a la que la oferta puede manejar ¿verdad? entonces todavía se dan estos situaciones entonces dependerá de dependerá de la situación de cada empresa si se cumple o no o si pueden utilizar los modelos que ahorita aunque ya se sienten un poco desfasados yo conozco empresas en El Salvador que todavía los utilizan entonces la evolución de los modelos van desde los que se consideran empujados por la tecnología alado por el mercado ven aquí hace una aparición si no me equivoco creo que es en los 70 entre 70 y 80 en la década de los 70 y 80 el alado por el mercado y sin embargo la herramienta que vamos a utilizar para evaluar qué tan listo está nuestra empresa para innovar utiliza justamente el modelo de alado por el mercado para verificar y es para PyME entonces creo que hace sentido luego tenemos un impulso la que se considera como un impulso mixto que considera tanto la tecnología como el mercado y el último o el más reciente tal vez que es el impulso integrado es de donde ya salen por ejemplo modelos específicos como es design thinking entonces que atamos con la primera una de las primeras láminas y les compartí el día de hoy sobre herramientas de exploración entonces vemos que los empujados por la tecnología tal vez es uno de los primeros modelos de innovación donde se realiza una investigación básica luego investigación aplicada desarrollo producción comercialización hasta que llegan al mercado y esto de alguna manera todavía se hace lo que pasa es que no todas las empresas hacen investigación básica de repente por ejemplo nuestras instituciones de educación superior todavía hacen investigación básica en algunos casos entonces lo que ha ido cambiando o mejorando de este sistema es que ya aquí se veía que eran cajas o paso por paso que se iban haciendo y no se llegaba hasta la comercialización hasta que ya se había producido y desarrollado entonces eso el problema que nos resulta es que tenemos ya un producto terminado pero no tenemos generado el mercado por eso más o menos bueno un ejemplo de los más comunes y no quería como extralimitarme mucho fue el descubrimiento del teflón verdad cuando cuando se descubrió el el politetrafluoruro etileno no se estaba haciendo una investigación específica para un recubrimiento que quitara lo rebaloso verdad o que o que ayudaran a los testiles a repeler la suciedad o la mancha sino que se estaba haciendo una una investigación con gases relacionados con refrigerantes verdad y de pura chiripa se 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 descubrió que había uno que se había una muestra se había congelado y polimerizado verdad y así se descubrió justamente el politetrafluoro etileno que ahora lo conocemos como teflón entonces esto si ya fue hace bastante tiempo no recuerdo ahí les puse el 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 vínculo de donde saqué la referencia creo que ellos mencionaban el 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 año en el que se 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 descubrió el teflón y después los usos que tiene pero en todo caso si se utilizó todavía tiene alguna relevancia si estamos haciendo o estamos en el en el tema de hacer investigaciones básicas luego tenemos el modelo de estiradas o aladas o desencadenadas por el mercado donde primero vamos a determinar las necesidades del mercado después hacemos la investigación y es igualito al anterior solo que el ingreso o la o la pregunta que tenemos o el el inicio tiene que ver con las necesidades del mercado ¿verdad? Todavía esta fase es de investigación larga y es como hasta que no tenemos el resultado de la investigación básica no pasamos a la aplicada no pasamos al desarrollo no pasamos a la producción claro llegamos a la comercialización en el mercado de manera más fácil en la medida en la que se han identificado las necesidades del mercado ¿verdad? Para encontrar un ejemplo sencillo encontré el 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 caso y lo pueden como caso de estudio y lo pueden ver más en detalle acerca del desarrollo de la cámara digital ¿verdad? Y cómo pasamos de los rollos y de las cámaras y del revelado hacia la cámara digital las pantallas digitales para ver las 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 fotografías ¿verdad? Y qué pasó con el tema de si las revelábamos yo creo que casi nadie nadie revela fotos a menos que sea para una aplicación específica el que es mixto ahora ya vemos que los ingresos o las generaciones de ideas pueden venir tanto de una nueva necesidad como de una nueva tecnología y ahora los pasos se retroalimentan continuamente hasta llegar al mercado tratando de evitar el tener que producir artículos o servicios que tal vez la gente no quiere comprar lo último que queremos es invertir todos nuestros recursos de investigación de desarrollo para producir algo que el mercado no quiere comprar y finalmente como más reciente de los modelos y que todavía se utiliza y del cual han nacido varios modelos específicos de los cuales vamos a hablar ya con un panel integrado de expertos que espero nos acompañen esa es parte de lo que tenemos preparado para ustedes son etapas que ni siquiera se terminan sino que se retroalimentan a medida van probando verdad que es impulso integrado entonces en todo momento se hace la investigación de marketing para ver si nuestros preceptos de mercadeo y de mercado no han cambiado estamos revisando si la si la el desarrollo de la tecnología no ha cambiado y nos hace ahora algo que era muy caro antes ahora se vuelve más fácil de implementar o barato o lo que sea y entonces ya se hace posible el tema de desarrollo de productos todo el tiempo estar verificando los materiales las condiciones así como la ingeniería de producción tema de componentes ¿verdad? de manera que hay desarrollo que es constantemente retroalimentado por todos los demás departamentos a veces incluso los proyectos o los productos se lanzan esto lo vemos mucho en tecnología de la información y comunicación TICS que se lanzan en versión beta ¿verdad? y esta versión beta lo que quiere es todavía ir a retroalimentar a buscar la respuesta y retroalimentación del mercado para ver si lo que creemos o que estamos desarrollando está en suficiente nivel o suficientemente atrae tracción antes incluso que termine toda la ingeniería de producción ¿verdad? y entonces tienen bugs o cosas a mejorar y lo que sea lo vemos más en TICS pero también pasa en productos y servicios más tradicionales entonces se lanzan a producción antes de estar terminados todo su desarrollo pero lo que se trata de hacer es obtener insumos importantes para mejorar y también saber y evaluar porque esto es importantísimo si nuestras hipótesis de valor y crecimiento siguen siendo valederas de aquí salen ya como les mencionaba modelos específicos como es design thinking design thinking por ejemplo es un modelo muy fácil de usar pero que presupone que tenemos algún algún requisito inicial de un producto o servicio que vamos a mejorar entonces ya hay presupone que la que la empresa ya verificó o ya tiene un indicio claro de que hay una demanda por este bien o servicio ¿verdad? entonces se utiliza o se puede utilizar tiene un montón de beneficios cuando tengo ya un punto de partida bastante claro y ya sé y he evaluado que cuando llegue la producción cliente voy a tener si si hay toda una ruta de aquellos que hacen design thinking saben que hay toda una secuencia para verificar si lo que estamos produciendo el cliente lo acepta o no lo acepta pero ya hay un indicio de que va a haber un cliente o de quién es el cliente y se hacen mejoras y se retroalimenta pero no es como que cuando uno usa design thinking ya ha pasado un montón de filtros ¿verdad? diferente y se vuelve complicado y a veces tedioso tratar de utilizar design thinking cuando no sé en qué voy a innovar o qué quiero promover o qué es lo que voy a o qué es lo que quiere el cliente o por ejemplo si lo que tengo son problemas en mi proceso de producción design thinking para modelos para innovaciones de procesos de producción son más complicados ahí entra por ejemplo ya otros modelos de innovación como TRIS ¿verdad? que se aplica específicamente a problemas de producción en empresas de manufactura ¿verdad? entonces para cada situación hay una herramienta el resultado de la herramienta depende de dos cosas qué tan buena es la información que entra y dos si la herramienta ¿verdad? a la hora de decidir y seleccionar si la herramienta hace sentido para nuestro caso entonces hasta aquí vamos a llegar el día de hoy cabalito las 10.03 con nuestra segunda sesión de Hablemos de Innovación listos para innovar lo de modelo de negocios como les digo vamos a dejar un espacio lo vamos a dejar para después lo vamos a invitar por supuesto para que tengan para que tengamos más intervención de otros expertos y veamos en detalle en qué consisten ya estos que estamos hablando como modelos específicos de innovación y nos comenten no sólo de qué se tratan sino también experiencias que hayan tenido con ellos y en qué situación para que tengamos y podamos anotarlo ellos lo recomiendan y para qué situación no tanto así también van a conocer si no lo han hecho probablemente sí y tendremos entre el público alguno de estas personas que trabajan en instituciones que apoyan que son parte del ecosistema de innovación del país para que también los conozcan si no lo han hecho que los conozcan y sepan qué están haciendo y así podamos también todos tener claro y mejorar nuestra red de aliados y de conocimientos les vamos a enviar las las herramientas por correo electrónico verdad a los que tenemos registrados junto con la presentación para que la puedan revisar más a detalle si nos devuelven las herramientas completas podemos yo lo que necesito o que o que quiero es que midamos si los resultados que lanza son acorde a las situaciones que ustedes han identificado para que para que juntos diseñamos una mejor herramienta que les ayude a innovar y a nosotros del lado del ministerio verdad podamos darle el mejor soporte posible hasta aquí con la presentación del día de hoy gracias por acompañarnos vamos a pasar a las preguntas y respuestas verdad ingeniero Juan Diego le agradecemos por su ponencia estimados participantes en estos momentos se les publicará en el chat el enlace de la evaluación de dicha ponencia para lo cual les brindaremos cinco minutos a fin de que puedan completarla les agradeceremos su retroalimentación y que nos compartan los temas de interés para próximos webinar así como sus datos de contacto para poder invitarles a nuestras próximas capacitaciones posteriormente a la evaluación pasaremos a la sección de preguntas y respuestas bueno aparentemente no tenemos más preguntas no hay preguntas ni consultas esto quiere decir o que quedó bien claro o que los confundí una de dos pero bueno en el chat está mi correo electrónico jportio arroba economía punto go punto sv por si los confundí y necesitan aclaraciones me pueden mandar un correo y o si tienen alguna otra consulta verdad muchísimas gracias por su atención vamos a pasar a los últimos anuncios y por mi parte eso es todo muchas gracias de parte del ministerio de economía agradecemos al ingeniero Juan Diego Portillo por compartir su tiempo de manera voluntaria por el apoyo de esta capacitación por lo tanto damos por finalizada esta capacitación esperamos que haya sido de su completo agrado esto sería todo pasen muy buenos días gracias 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 Gracias.